La música nos acompaña en todo momento de la vida. Es un bien para la sociedad. Porque la música puede ser tu felicidad. Un conservatorio debe tener la capacidad de transformarse con lo que hay. Yo siento que estamos en un momento de expansión, por lo menos aquí en este centro. Hay que intentar que el paso por el conservatorio sea una experiencia, en cualquier caso, grata, agradable, positiva y enriquecedora.